¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a dibujar a Sakura Aruno de Naruto. Y bueno, este dibujín lo vamos a empezar con los ojos. Vamos a hacer primero esa parte. Bueno, vamos a ver que no hay nada en las hojas. Es una sola hoja, como ven aquí. Y vamos a iniciar con los ojos. Bueno, vamos a hacer primero el primer ojo. Vamos a hacer este pequeño círculo. Vamos a hacer uno pequeño dentro de él y hacemos otro más. Vamos a hacer una línea atravesada así. Y vamos a bajar lo que sería la línea de su ceja. Que se hace un poco delgadita y fina. Después hacemos una línea aquí. Continuamos con otra línea de este lado. Y hacemos una así. Ya tenemos el primer ojo. Vamos a hacer esas pequeñas líneas. Y vamos a hacer una línea que nos va a estorbar un poco. Así que la vamos a hacer de una vez. Que es parte de su cabello. La vamos a hacer de esta manera. Si se fijan, queda algo más gruesa ya que utilizó el plumón más inclinado. Si lo hiciera así, quedaría más fina. Entonces, vamos a continuar con otra línea por aquí. Vamos a hacer el otro ojo que va más o menos por aquí. Y de esta manera, hacemos la ceja. Y hacemos las líneas que lleva el ojo por aquí. Hacemos esa línea. Vamos a hacer parte de su cabello por acá. Aquí vamos a hacer algo así como una V. Alargamos esta línea y hacemos esto así. Después, hacemos una línea aquí y otra hacia acá. Vamos a hacer otro pequeño círculo. Y hacemos esta otra línea. Ahora, vamos a hacer la parte de lo que sería algo así como su patilla. Hacemos más cabello hacia acá. Vamos a subir. Y después, vamos a hacer más cabello. Pero primero, vamos a hacer aquí parte de su oreja. Vamos a hacer ahora lo que sería la cara. Vamos a subir un poco hacia acá. Y después, vamos a hacer más cabello que sale de esta parte de aquí. Hacemos esta parte de cabello. Y esta otra hacia acá. Subimos algunas líneas. Esta la vamos a hacer completa más o menos aquí. Aquí vamos a hacer otra V. Y nos vamos hacia esta parte. Vamos a hacer una línea larga que va más o menos hasta el puño. Desde aquí. Hacemos esta línea. Y esta la vamos a cerrar así. Ahora, vamos a hacer primero la parte de la boca antes de hacer la nariz. O vamos a hacer de una vez primero la nariz. Hacemos esta línea. Y hacemos esta otra así. Después, debajo, vamos a hacer la boca más o menos así. Aquí vamos a torcer un poco y hacemos más redondito. Vamos a hacer ahora los dientes. Y de este lado vamos a hacer dientes únicamente de este lado. Y ahí está. Ahora, vamos a hacer la parte de las orejas. Vamos a hacer aquí lo que sería la diadema que lleva la placa del símbolo. Hacemos esta línea. El símbolo no alcanza a verse muy bien. Así que vamos a hacerlo así. Ahora, vamos a hacer más cabello de este lado. De esta manera. Está bastante fácil. Así. Después, de este lado vamos a hacer lo que sería su chaleco. Hacemos dos líneas por aquí. Vamos a hacer ahora su cierre. Hacemos dos líneas curvas así, ya que aquí va el pecho. Vamos a sacar una línea de aquí. Hacemos igual parte de su pecho. Y hacemos esta línea así de esta manera. Ahí está. Aquí vamos a hacer otra línea. Que es como una arruguita del mismo chaleco. Y después vamos a hacer ahora la parte del puño. Vamos a hacer el puño más o menos por aquí. Vamos a ver si nos queda bien. Y del tamaño que nos debe de quedar. Ahí está. Vamos a hacer este primer dedo. Que sería el dedo pequeño. Hacemos un dedo más. Aquí lo vamos a ir abriendo un poco. Hacemos este otro así. Y vamos a hacer uno último por aquí. De esta manera. Vamos a hacer aquí los nudillos. Y bueno, vamos a hacer algunas líneas aquí para que se vea el doblez. Y aquí vamos a hacer su dedo gordo que viene de esta parte de aquí atrás. Y hacemos el dedo por aquí. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahora sí vamos a continuar con la parte del cabello. Hacemos esta línea hacia acá. Y vamos a hacer una línea más aquí en esta parte. Y subimos esta otra línea. Aquí vamos a hacer parte de su chalequín. Vamos a hacer ahora esta curva así. Que es parte de su axila. Vamos a hacer su brazo. Antes vamos a hacer parte del guante aquí. Hacemos estas dos líneas. Cerramos así. Vamos a hacer esto que lleva en su codo. Ahí está. Nos está quedando chulo nuestro dibujo. Y ahora sí vamos a bajar hacia el brazo y la axila. Ahora vamos a hacer la parte de atrás de la espalda. Que es así. Esa curva. Hacemos la parte de abajo de su chalequín. Vamos a darle vuelta a todo este lado. De esta manera. Hacemos esta línea así. Otra más. Ya tenemos ahí las arrugas. Ahora vamos a continuar con dos líneas. Que son de su cierre. De esta manera. Ahí está. Hacemos otra pequeña arruga aquí. Y una más acá de este lado. Ahora vamos a hacer el otro brazo. Hacemos esa línea. Ahí está. Vamos a hacer igual el tipo vendaje que lleva en el hombro. Hacemos el bracito. Y por aquí vamos a hacer su otro puño. Vamos a ver si nos queda bien. Hacemos primero esa línea. Después hacemos esta otra así. Y ahora lo único que hay que hacer es una Y. De esta manera. Y ya tenemos el puño. Ahora. Nos vamos hacia la parte de su falda. Que hacemos estas líneas primero. Unas arruguitas por ahí. Y ahora vamos a hacer la pequeña faldita que lleva. Hacemos una línea. Se mueve un poco la hoja. Hacemos esta línea. Subimos. Vamos a hacer otra más. Que nos quede más o menos al nivel de aquí. Y vamos a hacer esto de la siguiente manera. Hacemos esta curva así. Vamos a hacer primero la parte de acá. Para poder hacer esas líneas. Aquí lleva algo así como un broche. De esta manera. Y hacemos esto. Ya que hicimos esta línea de acá. Vamos. Hacer esto de esa manera. Y vamos a sacar una línea desde aquí. Hasta esta punta. Y ahora. Vamos a hacer parte de su pierna. De este lado. Hacemos la otra. Aquí lleva algo de vendaje. Bajamos esta línea. Y vamos a empezar el vendaje más o menos desde aquí. Vamos a hacer estas líneas de esta manera. Y ya está. Ya tenemos el vendaje. Ahora. Vamos a hacer la otra pierna. Vamos a sacar una línea desde acá. Y hacemos por aquí. Parte de su rodilla. De este lado. Vamos a hacer esta línea. Algo curva. De esta manera. Hacemos aquí. Parte de lo que sería como su licra. Vamos a hacer algunas arrugas aquí. Y hacemos lo siguiente. Hacemos. Esto así. Esta otra línea. Y ya tenemos listo nuestro dibujo camaradas. Ahora nada más vamos a marcar nuestras orillas. Para que el dibujo se vea más chulo. Y mientras marcamos. Mandaremos saluditos. Y vamos a mandar algunos saludos ahora. Vamos a saludar a Simón Rogelio Aspe León. Le mandamos un saludote. Vamos a marcar el cabello. También vamos a saludar a Karina Ortiz. Juan Crespo. Toti Junior Diez. Le mandamos un saludote. También vamos a saludar a Samuel Rojas El Greis. Saludamos también a Carlos Yataco. José Leonardo. Jomar Gómez. Y también vamos a saludar a Pablo Stenger. Iván Castro. Y Josecito Negrón Zurita. Les mandamos un saludo a todos ellos. Bueno camaradas. Nada más para recordarles que le den clic a la campanita. Para que les lleguen las nuevas tendencias de mis dibujos. Los últimos que hago. Y sean los primeros en darle like. También sean los primeros en comentar. Recuerden que los estoy tomando en cuenta. Todos los camaradas que escriben primero. Y dan like primero. Va a haber bastantes sorpresas para todos ellos. Así que estén muy atentos camaradas. Bueno vamos a terminar de marcar. A nuestra Sakura. Ahí está. Vamos a marcar únicamente esta parte de aquí. Vamos a marcar también parte de su cara. Y vamos a marcar también el puño. Para que resalte un poco más. Ahí está. Ya lo tenemos listo. Y vamos a marcar toda esta parte de negro. Para que resalte mucho más. Aquí vamos a dejar esas pequeñas líneas. Para que se vean como arrugas. Ahí está. Y nos está quedando chulo nuestro dibujo camaradas. Ahí está. Ahora sí hemos terminado nuestro dibujo. Espero que les haya gustado. Los espero en el próximo dibujo. Recuerden suscribirse a mi canal. Denle a la campanita. Para que les lleguen los dibujos más nuevos que haré. Y aparte no olviden compartir también. Bueno camaradas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo dibujo. Hasta la próxima.